Estamos a 4 de enero y desde ayer que ya tenemos aquí la actualización de Home Assistant. Vamos a ver las principales novedades que nos ofrece esta actualización, que ya os digo que tiene cosas muy interesantes. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Jorge y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, yo primero quiero hablar de la actualización de ZigBee 2MQTT, que también salió ayer, creo que fue ayer o esta mañana, no lo sé exactamente. Desde hace tiempo que dicen que viene una actualización importante de ZigBee 2MQTT y que tenemos que estar preparados. Si no hemos hecho absolutamente nada y hace mucho tiempo que tenemos nuestro ZigBee 2MQTT instalado, es muy probable que tengamos problemas. Después he escrito ya un artículo, voy a hacer un vídeo también, pero no lo he grabado aún, no he tenido tiempo. Pero sí he hecho un artículo que tenéis el enlace abajo en la descripción y allá explico lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en mi caso lo he intentado hacer y he llegado a un punto que no me reconoce el coordinador. Y esto es porque es un coordinador por USB y lo tengo que actualizar. Después primero voy a actualizar el coordinador USB, que también vamos a ver un vídeo de cómo actualizarlo. Tengo el dongle de Sonoff, este negro alargado con antena. Vamos a ver cómo actualizarlo y después vamos a ver cómo hacer para actualizar la configuración de ZigBee 2MQTT. Para los que ya lo queráis probar, os voy a dar un pequeño tip, porque también puede hacer bailar la cabeza a más de un. Vamos un momento al ordenador. Vale, en el artículo que tenéis ya en la página web, en Tecno y Foto, ya lo veis allá, dice que hay que pegar unas líneas en el archivo configuration.jam, pero no es el general de Home Assistant. Tenemos que venir aquí, tenemos que venir a la carpeta ZigBee 2MQTT y en el archivo configuration.jam de ZigBee 2MQTT es donde tenemos que pegar las líneas que están en el artículo, porque nadie se lee y que nadie lo pegue en el configuration.jam general de Home Assistant, sino que tiene que ser este específico de ZigBee 2MQTT. Bueno, pues ahora sí ya voy directo a la actualización de este mes de enero de Home Assistant, que en los últimos meses yo he estado diciendo que no actualizaba porque no se me hacían actualizaciones muy importantes. Esta creo que sí que es importante y casi casi os recomendaría de instalarla, sí o sí, ya que, como vamos a ver, vamos a trabajar sobre todo novedades en copias de seguridad. Y tener una buena copia de seguridad es fundamental en nuestro Home Assistant, porque si pasa cualquier cosa, pues será el respaldo que tendremos para no tener que volver a empezar desde cero. Así que venga, ya me voy al ordenador, no me enrollo más aquí, me voy al ordenador y vamos a ver cómo configurar estas copias de seguridad por primera vez. Y una vez en Home Assistant, lo que voy a hacer es ir a configuración, configuración, voy a ir a Sistema y voy a ir a Copias de Seguridad. Y lo primero que nos sale es la configuración de cómo queremos las copias de seguridad. Lo primero que nos dan es un botón para activar o desactivar las copias de seguridad. Yo de todas, todas te recomiendo activar y hacer copias de seguridad. ¿Cada cuándo? Pues por defecto nos viene cada día a las 4.45 de la mañana, es decir, a las 5 menos cuarto de la mañana. También lo podemos configurar a un día determinado, si solo queremos hacer una copia a la semana, por ejemplo, también a las 4.45 de la mañana. No sé el por qué, siempre, digamos, nos limitan a hacer las copias a las 5 menos cuarto de la mañana. Supongo que con el tiempo lo cambiarán y podremos escoger el horario, pero bueno, de momento es lo que hay. Tenemos las copias a las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Cuántos backups se van a conservar? Aquí nos pone por defecto que se van a conservar 3 copias de seguridad. También lo podemos cambiar y poner que se conserven todas las copias de seguridad. Yo esto no lo creo necesario, aparte ocuparía muchísimo espacio. Y aquí tenemos personalizado. ¿Qué podemos hacer? Que, por ejemplo, se conserven durante 3 días o que se conserven durante 4 días. Aquí podemos escoger, no sé si hay un límite. Supongo que si hacemos una copia a la semana y queremos que se conserven, pues podemos hacer cada 30 días, por ejemplo, y tenemos las copias de 30 días. O también podemos hacer 30 copias de seguridad. Aquí podemos escoger entre días y copias de seguridad. Yo de momento lo voy a dejar en lo predeterminado de 3 copias de seguridad. ¿Qué va a incluir la copia de seguridad? Backup Data es que va a incluir la copia de seguridad. Por lógica y por defecto está activado y no se puede desactivar la configuración de Home Assistant. Lógicamente es una copia de seguridad de Home Assistant. Tiene que incluir la configuración de Home Assistant. Podemos incluir o no el historial. Esto ya es cosa nuestra. Si queremos que la copia de seguridad incluya el historial o no. Normalmente las copias de seguridad con historial ocupan muchísimo más espacio que sin historial. Después, bueno, aquí ya cada uno tenemos que valorar si queremos el historial en la copia de seguridad o no. Por defecto viene activado. Multimedia o media. Si queremos incluir toda la multimedia que tengamos en nuestro Home Assistant en la copia de seguridad. Yo esto no lo veo muy necesario y por defecto viene desactivado. O sea que no se va a incluir. Carpetas compartidas. Imagínate que tenemos algún add-on que tiene información en alguna carpeta externa. Digamos que no son las del sistema. Pues también podríamos poner estas carpetas compartidas. Por defecto también viene apagado. Y los add-ons vienen todos. Por defecto se van a incluir todos los add-ons en la copia de seguridad. Aquí podríamos no personalizar. Yo voy a dejar todos que parece lo más lógico. ¿Dónde vamos a guardar la copia de seguridad? De momento tenemos dos opciones. En la propia máquina donde tenemos el Home Assistant y en Home Assistant Cloud. Ahora todos los que estamos suscritos a Home Assistant Cloud disponemos de 5 GB de espacio para hacer las copias de seguridad. Después por defecto viene activado que se hará la copia en la propia máquina y en el Home Assistant Cloud. Aseguran que están trabajando para incluir más ubicaciones donde guardar copia de seguridad como puede ser algún NAS que tengamos en casa como puede ser Google Drive. En fin, que de momento hay esto pero que ya dicen que están trabajando para ampliar las opciones. Y la B de encriptación. A partir de ahora todas nuestras copias de seguridad van a venir encriptadas. Es decir, protegidas con una contraseña o con una llave que se dice. Después a mí es una opción que quizá me hubiera gustado que hubiera la opción de desactivar. Que cada uno fuera libre de pensar y decidir si quiere su copia de seguridad protegida o no. No es el caso. Al menos de momento no tenemos esta opción. Y aquí pues que tenemos Download Manager Kit. Aquí tenemos el kit de emergencia. Que es por si hay alguna urgencia como dice el propio nombre que podamos instalar la copia de seguridad. Aquí es para ver nuestra clave de encriptación. Le damos en Show. Y aquí tenemos la llave. Que la podríamos descargar o la podríamos copiar para guardar en un sitio seguro. Y la última opción es cambiar la llave de encriptación. Le daríamos en Shanks. Aquí podríamos descargar o copiar esta. Pero le vamos a dar en Siguiente. Vamos a dar en Cambiar la copia esta. Y ya nos ha cambiado la llave de la copia de seguridad. A partir de ahora todas las copias de seguridad van a llevar esta llave. Estoy mostrando la llave de encriptación. No hay ningún tipo de problema porque cuando acabe el vídeo la volveré a cambiar. Así que no me preocupa para que se vea la clave de encriptación. Y en cuanto a configuración pues ya estaría. A partir de ahora que ya tenemos la configuración inicial hecha cuando entramos en backups en copias de seguridad lo que vamos a ver es esto. Nos dirá si se ha hecho correctamente o no la última copia de seguridad. En mi caso pues si se ha hecho correctamente. Me está diciendo que hace 10 horas pues se guardaron correctamente las dos bueno la copia de seguridad en las dos ubicaciones. Es decir en la máquina y en Home Assistant Cloud. Y que la próxima copia de seguridad será mañana a las 5 menos cuarto de la mañana. Aquí me dice las copias de seguridad que tengo que es una de automática que es la nueva que se ha hecho cuando he instalado esto. Y después las que tenía hasta ahora que yo desde siempre pues he estado haciendo una copia de seguridad diaria. Aquí tengo muchas porque también hay las de los add-ons. No todos son copias enteras sino que hay mucha copia de seguridad de add-ons. Después pues aquí tenemos varias opciones Backup Settings aquí nos lleva a la configuración que habíamos estado hasta ahora. O sea que después de haber configurado podemos configurar en cualquier momento. Otra novedad muy destacada aquí en las copias de seguridad es que la restauración de copias de seguridad ya no está limitada a las instalaciones basadas en el sistema operativo de Home Assistant. Ahora también podemos restaurar copias de seguridad de cualquier método de instalación incluido Locker. Esto pues garantiza así una experiencia más uniforme y más accesible a todos los usuarios. Ahora una novedad que a mí la verdad me ha gustado mucho desde siempre o desde hace muchísimo tiempo si estamos en cualquier pantalla de Home Assistant yo siempre doy clic aquí antes de hacerlo porque si estás en el menú no te lo hace pero si estás aquí sí le das a la tecla C y puedes ir directamente a cualquier apartado de Home Assistant. Supongamos que yo aquí no tuviera el supervisor que yo lo tengo pero que quiero ir a supervisor y no lo tengo aquí pues me vengo aquí y busco supervisor ¿vale? y voy directamente a supervisor o yo ahora quiero ir a automatizaciones de forma directa y me voy a automatizaciones si no lo quiero buscar también lo puedo escribir aquí a automatizaciones y aquí tengo la opción de ir a automatizaciones o la opción de recargar automatizaciones ¿vale? que esto es súper práctico tener este atajo esta no es la novedad pero también quiero repasar que disponemos de otra tecla rápida la tecla E si le damos a la E nos vamos a entidades después aquí es un acceso rápido a nuestras entidades ¿vale? si yo quiero entrar aquí pues la veo tranquilamente seguramente es la forma más rápida para poder acceder a cualquier entidad pero ¿qué pasa? que hasta ahora no podíamos acceder directamente a dispositivos no teníamos la opción rápida esta de dispositivos pues bueno como dispositivos empieza por D le damos a la tecla D y vamos directamente a dispositivos si yo entro aquí pues voy directamente a este dispositivo y así pues con cualquier otro repito en esta misma pantalla de aquí puedo dar a la C puedo dar a la E y puedo dar a la D le doy a la D y también funciona ¿vale? y vamos a por otra novedad para ello voy a la página principal y voy a entrar por ejemplo a esta temperatura media de aquí de mi casa de las últimas 24 horas después aquí tenemos una novedad importante que si pulsamos la tecla Control en Windows o Command en Mac y hacemos correr la rueda del mouse pues hacemos un zoom a la gráfica esto puede venir bien a veces que nos interese consultar algún dato después también podemos correr a derecha e izquierda y tenemos esta rueda de aquí para regresar a la vista principal también si yo quiero ver este pico de aquí por ejemplo pues puedo pulsar Control y después arrastrando así pues veo bueno selecciono todo lo que me interesa y cuando suelto me hace el zoom igualmente cuando doy atrás me devuelve a la gráfica total y a la última novedad que voy a destacar aquí en el vídeo recordemos que en el vídeo hago las novedades que yo creo más destacadas después en el artículo que tenéis el enlace abajo en la descripción están absolutamente todas las novedades de este mes pues la que voy a destacar me voy a ir a configuración otra vez voy a ir hasta por aquí asistentes de voz y es que seguramente ya todos sabemos que cuando instalamos un nuevo dispositivo sea un switch una luz sea lo que sea después lo queremos tener expuesto a nuestro asistente de voz a partir de ahora podemos configurar si queremos que por defecto estén expuestos a Alexa o Home Assistant o al asistente de Google aquí tenemos los test tenemos el asistente de Home Assistant el asistente de Alexa y el asistente de Google después aquí tenemos el botón de exponer nuevas entidades esto que hará si lo tenemos marcado absolutamente todas las nuevas entidades que creemos en nuestro Home Assistant van a estar expuestas al asistente la verdad a mí esto no me interesa yo no quiero que todo todo esté expuesto a Home Assistant hasta ahora ya por defecto creo que no se exponían pero ahora podemos seleccionarlo si alguien quiere que todo esté disponible en su asistente pues simplemente marca aquí y a partir de ahora todo lo que instales todo lo que tengas nuevo en tu Home Assistant se va a exponer en este caso en Alexa yo como no quiero esto lo voy a apagar y voy a recordar cómo tenemos que hacer para exponer un dispositivo a nuestro asistente en caso de pues esto que lo dejemos desmarcado después cómo exponerlo voy a resumen otra vez vale y aquí pues voy a venir por ejemplo en este ventilador comedor voy a entrar aquí voy a entrar a la rueda dentada y aquí en asistentes de voz voy a entrar y vemos que por ejemplo este no lo tengo expuesto ni en Alexa ni en el asistente de Google después a mí me va a interesar exponerlo voy a hacer así y voy a hacer así a partir de ahora que guarde ya podré controlar este ventilador comedor desde los asistentes ya sea de Alexa o de Google voy a dar aquí después es muy importante darle en actualizar porque si aquí cierro o salgo no se va a guardar le voy a dar en actualizar y ahora sí a partir de ahora siempre que yo llame al ventilador comedor desde los asistentes pues ya me van a responder porque ya están expuestos bueno pues ya hemos visto las novedades que para mí son más destacadas este mes es un mes con una actualización yo creo bonita e interesante dejarme abajo en los comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros esta actualización y a ver si la vais a instalar si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!